Si son así los lectores nuestros de Bolsomanía, sabrán que hay dos valores europeos que nos gustan mucho y que presentan una impecable tendencia alcista de fondo, como son la tecnológica SML y la compañía de lujo Louis Vuitton. En el caso que nos ocupa esta última, tenemos a los títulos de Louis Vuitton, de nuevo muy cerca de la importante zona de resistencia que tiene los máximos anuales históricos, la zona de los 639,90 euros, que es la parte alta del pequeño lateral del último mes. Por abajo tenemos un soporte muy claro en el hueco alcista de los últimos resultados, en el entorno de los 594,80 euros, hueco que se rellena parcialmente y que actuó como soporte. En principio, todo apunta a que se va a atacar la parte alta de este lateral, la zona de máximos anuales históricos, y si se supera, lo normal es que ponga rumbo hacia la parte alta del canal narcista por el que se viene moviendo el precio en el último año, o mejor dicho, desde marzo de 2020, y que ahora pasa por el entorno de los 700 euros. Lo cierto es que pocos títulos del mercado europeo son tan claramente racistas como el caso que nos ocupa.